Capricornio, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Tarot de Liz. Vamos a comenzar con tu lectura dándole energía a las cartas con el cuenco para escuchar tu primera canalización, dándole las gracias desde ya a Dios por el mensaje que ha guardado para ti, lo que va a canalizar el día de hoy. Y también recordarte que este video está siendo grabado para mi único canal en YouTube, Tarot de Liz Oficial, donde somos más de 959.000 suscriptores. No tengo ninguna otra página como Tarot de Liz en ninguna otra red social, solo acá en YouTube. No hago lecturas privadas y nunca te pediré dinero. Comenzamos con tu primera canalización Capricornio. Tarot de Liz. Capricornio, te piden una sola cosa. Tienes que buscar una canción, una melodía, mejor dicho, una melodía, que sea un sonido de playa, de olas de mar, pájaros, agua, cascada, lo que tú quieras. Es algo que te haga sentir en plenitud, en paz y en calma. Solo tienes que escuchar, ponerte cómodo, lo más cómodo posible. Me dicen que por ningún motivo tienes que estar pasando frío en ese momento, así es que si quieres estar acostadita, acostadito, no hay ningún problema. Lo importante es que el frío no interrumpa lo que vas a vivir. Porque me dicen que solo tienes que escuchar esa melodía, la que tú elijas, porque va a haber un mensaje para ti. Va a ser instantáneo, inmediato, apenas empiezas a escuchar la melodía. Va a venir un mensaje muy, muy claro para ti. Puede ser por voz, como puede ser una imagen que se presente y tú entiendas todo lo que te están mostrando. El mensaje auditivo puede que lo sientas en el pecho, en el centro de tu pecho o a través de tu oído. Puede ser ambas. La parte visual puede que al tener tus ojos cerrados comiences a ver una imagen como una película y empiezan a aparecer personas. O simplemente a la mente te llega el nombre de alguien, empiezas a ver el nombre o a sentir el nombre, la imagen, la vivencia. Va a llegar algo muy claro, muy, muy claro. Este es un mensaje que Dios te quiere entregar a través de la meditación que vas a hacer. Es algo que viene, es algo profético para Capricornio. Así es que, si tú deseas saber qué es lo que es, simplemente tienes que meditar, ojalá con audífono, en un lugar tranquilo, que nadie te vaya a interrumpir. Donde tú desees, pero que estés tranquilo. No te aconsejas mucho al aire libre, porque dices que va a llegar una persona a tocarte el hombro y va a interrumpir la comunicación o el mensaje. Y puedes perder parte de la información, porque después vas a tener que reconectar y no va a ser lo mismo. Siempre vas a quedar con la duda de que habrá sido esto que venía o no, de lo que quedó pendiente en el mensaje. Entonces, es mejor que lo hagas en un lugar, en tu casa ojalá, en tu pieza, que nadie te pueda interrumpir. Así es que ahí vas a tener esa información Capricornio de parte de Dios. Lo que estabas, es algo profético. Eso sí, me dicen que te diga. Que es algo profético que se va a cumplir, es lo que viene a tu vida. Vamos con los mensajes de los ángeles. Vamos a escuchar qué te dicen. Tenemos Ivón. Ivón ha salido mucho en muchos signos. Así es que vamos con este mensaje. Mantienes un vínculo especial con los animales. Tus mascotas en la tierra y en el cielo cuentan con la protección de los ángeles. Su segunda carta, Betania, dice así. Cuando cuidas de ti, todo el mundo se beneficia. Hoy date un gusto que te relaje. Como un masaje, un baño con sal marina o una sesión de pedicure. Sonia. Ay, no te puedo creer. Estos tres mensajes salieron en Sagitario, si no mal recuerdo. Acabo de grabar Sagitario y creo que salieron hasta en la misma posición. No sé si tienes algo que ver con Sagitario, pero me llama la atención que salieron las tres cartas. Voy a revisar para confirmar, pero si no mal recuerdo fue en Sagitario. Sonia te dice así. Te traigo un mensaje de tu difunto ser querido. Soy feliz, me encuentro en paz y te amo. Por favor, no te preocupes por mí. Me dicen que te diga, ya que salió Ivonne, puede ser una mascota, un perrito, un gatito, que hayas lamentablemente perdido, que ya no esté contigo, que también te esté dando este mensaje, como también un familiar que ya no esté contigo. Una carta más, Arcángel Uriel, te dice así. Tus emociones son sanadoras, lo cual te permite abrirte a un amor mayor. Yo te ayudaré a eliminar de tu corazón y tu mente la ira, la incapacidad de perdonar. Vamos ahora con el tarot de los ángeles de la guarda. Cayó una carta. Y tenemos acá nueve de acción. Dice, ha trabajado duro para conseguir lo que quería. Está rodeado de sus seres queridos. Tener éxito en su vida. Tener una familia y un hogar. No se preocupe. Sus ángeles de la guarda están ahí para proteger todo lo que le importa. Igual que le protege a usted. A cambio, la madre tierra, los animales y el medio ambiente necesitan su protección. Vamos con dos cartas más. Ayudante de prosperidad. ¡Guau! Qué linda carta. Dice así. Tiene tanto que hacer que necesita organizarse imperativamente. En cuanto defina su plan de acción, remánguese y póngase a trabajar. Sus ángeles de la guarda están aquí mismo, listos para ayudarle. Esta lámina representa a una persona, puede que sea usted, querida, amable y leal. De gran corazón, despierta y de una paciencia infinita. Tercera carta, protector de emoción. Una situación que necesita que demuestre madurez en el plano emocional y que haya plena confianza. Está rodeado de personas con buenas intenciones, así que confíe en ellas y escuche sus consejos. Los problemas se resolverán, alguien, puede que sea usted, generoso, refinado y humanitario, alguien en quien se puede tener plena confianza. Me llega otro mensaje canalizado para ti y me dice lo siguiente. Va a llegar una persona a tu casa o donde tú estés, en un lugar en específico, pidiéndote ayuda. Va a solicitar ayuda o te va a contar algo que tú te vas como a compadecer y vas a querer ayudar. Me dicen que te diga lo siguiente. El problema que te va a contar esa persona a la cual tú decides ayudar es algo que nace de tu corazón y como que te nace tan profundamente y es como una pequeña desesperación por ayudar. Así como tú vas a hacer el farol de luz para esa persona, la ayuda idónea para esa persona, asimismo algo se va a desatar en tu vida, en tu familia que hoy causa problema. Tú ayudas a otra persona y Dios va a estar ayudando a través, me dicen así, a tus espaldas Dios va a estar ayudando y desatando el problema que tienes a nivel familiar mientras tú te preocupas de la causa de él. El yugo que él va a, o sea, el yugo de la persona, el problema de la persona, el que tú vas a preocuparte, genera un alto impacto en el cielo. Por eso Dios desata el problema familiar que está a tus espaldas. Me dicen que te diga eso. Una carta más, cinco de prosperidad para ti, dice Todos necesitamos en un momento dado que se nos tienda una mano. Sus ángeles de la guarda quieren asegurarse de que no está solo frente a sus dificultades. Acepte la ayuda que se le brinda. El problema que atraviesa es temporal. Espere antes de establecerse por su cuenta. Qué hermoso mensaje ha salido para ti, me encantó esta carta. Vamos a comenzar con el tarot, reflejos del alma. Y vamos a escuchar tu canalización, Capricornio. Me dicen de cuatro a cinco cartas para ti. La primera tenemos ocho de agua. La segunda carta tenemos ocho de aire. Dos ocho, ya. Vamos con la carta de los amantes, número seis, de los arcanos mayores. Siete de agua. Vamos con la cuarta carta. Cuatro de tierra. No, la quinta, perdón. Ahí están las cinco cartas. Perdón, ahí están las cinco cartas. Perfecto. Ocho de agua dice que efectivamente el problema familiar tiene que ver con emociones. Es lo que vas a solucionar, o lo que Dios, mejor dicho, va a solucionar, por lo que ya te había dicho hace un rato atrás. ¡Guau! Te voy a decir algo que me acaban de mostrar. ¡Upa! Hay un, a ver, Capricornio, me dicen que a nivel familiar hay una persona que está sufriendo una esclavitud. Está viviendo el calvario mismo. Es una persona inocente. Es una persona que está lamentablemente, lamentablemente a nivel mental esa persona está reprimida. O reprimido. Y aquí está la imagen. Así está la persona. ¿Sabes por qué te salieron dos ocho? Porque el número ocho marca mucho los ocho años de ausencia, los ocho años de lejanía. Puede ser que un día ocho de tal mes ocurrió una separación. Me hablan de vínculo. Algo que se desvinculó. Hubo una separación. Alguien intervino. ¡Uy! Mira. Otra cosa. Siete de agua. Mira. Quiero que mires la mente de esta persona. ¿Cómo está? Te voy a decir lo que viene y esto es por destino y esto va a suceder de una manera... O sea, tácitamente va a suceder. Esto es sí o sí. Sí o sí. Por favor, a las personas de Capricornio que le hagan sentido esta lectura, crean por fe que esto viene sí o sí. Es algo que me están diciendo y me están haciendo sentir que lo diga de esa forma. No te salió el ocho y ocho porque sí. El ocho de agua me muestra que lamentablemente por una debilidad emocional de Capricornio hace un par de años atrás, dejó encapsulada. No fue tu culpa, que quede claro, pero insisto. Por una debilidad emocional tuya, algo personal tuyo, lamentablemente repercutió en otra persona, que es un familiar tuyo, lleva tu sangre, incluso lleva tu apellido, está pasando la esclavitud mental. Hay alguien que está sufriendo, pero por las noches, sola o solo. Nadie sabe del dolor que esta persona lleva, como que encapsularon sus pensamientos, como que está atrapada, está encarcelada mentalmente. El ocho de aire, el aire en sí, esta carta que yo te acabo de mostrar, si ves, la persona está dentro de una jaula y la imagen de fondo es una noche y es ahí donde más sufre, es ahí donde más recuerda. Esa persona tiene que decir lo que le ordenan, lo que le dictan, pero está sufriendo a nivel mental de una manera a destajo, me dicen. Esto es a destajo, el sufrimiento mental es un dolor, es un dolor tan terrible el que tiene esta persona. Me dicen que ni el dolor de muela, ni un dolor por problemas con la vesícula, ni una apendicitis, no se compara, no hay comparación. Si eso ya es terrible para el cuerpo, a nivel mental esta persona lo está pasando muy mal el Capricornio, muy muy mal. Al lado está la carta de los amantes, fíjate la persona que está al fondo. Hay dos personas que se ven la vestidura y los dos sostienen un corazón, pero atrás está esta persona, esta persona, que es la misma del ocho de agua. Te voy a decir algo. Al mismo tiempo, Capricornio, cuando tú te debilitaste emocionalmente, esa persona estaba cayendo a esa jaula. Esta persona es inocente de todo, absolutamente de todo. No hay una carta que muestre a la persona que me están mostrando a mí ahora, pero me dicen que esta persona no llegó sola a esa jaula, a esa persona la hicieron trastornarse mentalmente, le hicieron creer una mentira. Esa persona está atrapada mentalmente creyendo que no vale, creyendo que no es bonita, que no es bonito, que no es una persona talentosa. Puede que tenga muchos dones, puede que tenga muchos talentos, pero no cree, no se cree el cuento, no cree que esa persona tiene todos esos dones y talentos. La carta de los enamorados, que es el número 6 de los amantes, me muestra solo el amor de dos personas que están conectadas en un solo corazón es lo que potencia y libera a esta persona que está dentro de esa jaula, a nivel mental. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Esta persona viene en camino. Van a liberar a la persona que está mentalmente encapsulada, que está encerrada, tiene pensamientos de depresivo nivel máximo. Hay una depresión, o va a entrar en una depresión tan fuerte que eso es lo que va a permitir, a permitir que esa persona se libere. Puede que sea muy negativo lo que va a venir, pero es lo que va a derramar este vaso, lo que va a explotar. Me muestran que un vaso va a explotar porque las emociones de depresión, o las emociones que están llevando a una depresión a esta persona están conectadas e insertadas en pensamientos depresivos. Se revienta el vaso de la discordia. Se revienta ese vaso que separó a una persona de un matrimonio. Puede ser la desvinculación con un niño, con un nieto, con una nieta, hijos en general. Solo el amor real y verdadero es lo que va a unir a que estas dos personas puedan estar juntos. Porque aquí hay dos personas que están mirando para otro lado, pero tomando el corazón en la mano. O sea, no son conscientes de que se aman. No son conscientes de lo que dejaron atrás. Se vuelven a conectar. Cuando el corazón comience, esta pareja comience a mirar que realmente se aman y conecten las redes de este corazón, es ahí cuando esta persona se libera. Esta persona va a empezar a recordar lo vivido, va a empezar a tener shock. Me dicen a tener shock mental, porque va a empezar a recordar, va a empezar a saber que algo no anda bien, que alguien le mintió o alguien la arrastró, o lo arrastró a esa depresión, y comienza la liberación total. Es la liberación total. Mentalmente se va a liberar. Porque tantos pensamientos que obstruyeron su vida, que la mantuvieron encapsulada, enjaulada, esto se libera de una manera impresionante. Hay una liberación para esta... Siento yo que es un menor de edad, o es una persona muy joven. No tiene más de 27 años. Es como ya una etapa máxima que veo 27 años, pero es muy joven. Cuatro de tierra muestra que esos sentimientos se van a marchitar. La persona que está en la jaula va a tener una destrucción emocional y mental, y eso la va a llevar a un diagnóstico depresivo, de alerta, urgente, asistencia urgente. Va a ser tan profunda la depresión, va a ser tan fuerte esa depresión, que viene una asistencia para salvarla, para sacarla de esa situación. Me dicen que va a haber un salvador, o alguien que va a salvar a esta chica, o a este chico. Y se pudren. Efectivamente, lo que sentían antes, emociones antiguas, se pudren. Y comienza un renacimiento, una nueva etapa, un nuevo trabajo, una nueva dedicación, y esta persona se va a dar cuenta que se reconstruyó, que es una persona que logra volver a amarse, o amarse ya, después de tanto dolor, después de tanta desconexión consigo misma. En algún momento esa persona dijo, me tengo a mí misma, solamente me tengo a mí, pero en realidad ni siquiera era consciente de eso. Va a haber una reconstrucción, se va a volver a levantar, y va a comenzar a sembrar en tierra fértil, pero también va a ser consciente de lo que se destruyó en su vida. Esos sentimientos podridos, esos sentimientos que la llevaron a tener dolor, tras dolor y depresivo, es lo que despierta a esta persona. Es la depresión que la lleva a recordar, y a desprenderse de esa esclavitud. Esto está, o directamente a una persona de Capricornio, que está así, o puede ser un familiar de Capricornio, que de verdad va a tener un despertar, va a despertar de toda esa, de ese tiempo que durmió, en esa depresión. Vamos ahora con un mensaje del despejismo de la luz de la tierra, Dios te va a entregar un mensaje. Recordarte que el libro está disponible en Amazon.com, y recordarte también que nuestro segundo libro, El Profeta de Israel, está también disponible en Amazon.com. Vamos con tu mensaje 43. Dice así. Cielos abiertos. Los cielos están abiertos. Invoca en tu corazón la paz y el amor que Dios tiene para ti. Cuando sientas fuertemente el amor de Dios en tu corazón, quiere decir que la respuesta es un sí. El cielo te responde sí. Me dicen que entraste a este video con una pregunta y la respuesta es sí. Otra cosa más, la canalización que vas a tener a través de esa melodía, te va a entregar parte de la información que está acá, lo que salió, va a ser una confirmación. Ojalá lo puedas hacer. Que estén muy bien, nos vemos muy pronto aquí en YouTube, taludorizooficial. Chau, chau. Chau.